Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están familia? Llegamos por acá con una información que está... Me gusta mucho hablar de estos temas a mí, particularmente del Seguro Social, Medicare, SNAP, porque son ayudas que siempre están disponibles para las personas y que muchos de ustedes son beneficiarios de algunos de estos programas. Así que si no se ha suscrito aún, recuerde hacerlo, que aquí le mantenemos informado, información que van dando, no solamente del Seguro Social, Medicare, SNAP, también hablamos de cuestiones migratorias, hablamos de bienes raíces, en fin, noticias de lo que está pasando, ayudas económicas y muchas otras cosas. Así que pendientes con esta información. Información que les voy a dar, que usted la puede verificar para que usted vea que es cierto lo que estamos diciendo en la página de la Administración del Seguro Social, ssa.gov. Por si usted quiere ir allá, ahí puede verificar toda esta información. Bueno, pero antes hagamos una pregunta de trivia. Pongamos a correr el hámster por ahí. Ahí, ¿verdad? ¿En qué año? A ver si saben ustedes en qué año Tomás Alva Edison inventó el foco. El foco, así como este que está viendo usted en la pantalla, cuando se enciende el bombillo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué año Tomás Alva Edison inventó el foco? Habrá sido en 1850, 1875 o 1880. Deje usted saber en la sección de los comentarios. Ah, bueno, 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 bueno. Pero habiendo dicho eso, esta noticia es de Seguro Social y SNAP. Fíjese usted, repito, puede verificar la información en la ssa.gov. El Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, junto con la Administración del Seguro Social, anunciaron una asociación fortalecida para ayudar a conectar los beneficios del ingreso de seguridad suplementario, el SSI, y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria SNAP. Así es, este nuevo acuerdo conjunto entre el USDA y la SSA o Memorando de Entendimiento, mejorará la eficiencia, ayudará a promover la seguridad alimentaria y nutricional y también va a ayudar a reducir los obstáculos que enfrentan las familias para obtener la asistencia gubernamental que tanto necesita. Así es, me escuchó usted bien. Entonces, la SSA continúa con su compromiso de ayudar a las personas acceder a los beneficios del SNAP de dos maneras fundamentales. Los empleados de SSA notifican a los solicitantes y beneficiarios del SSI sobre su elegibilidad para el SNAP y cuando todos en un hogar soliciten o reciban SSI, la SSA los ayudará a solicitar los beneficios del SNAP. Así que, bajo una ley federal. Recordemos, yo a veces he recibido preguntas de personas que reciben beneficios del SSI y me preguntan si ellos tienen derecho al SNAP. Y la respuesta es que sí. Pero a veces quizás la gente del Seguro Social no están utilizando la manera más viable, más correcta para poder informar a los beneficiarios del SSI que tienen derecho a estos beneficios nutricionales también. Y aquí yo me he podido dar cuenta porque muchos me preguntan a mí. Desde que empezamos la pandemia muchas personas ni sabían que tenían derecho a eso. Yo sé que algunos sí, pero hay muchas personas que quedarían ustedes sorprendidos que no saben que cuentan con estos derechos. Ayudas por alimentos también. Y que más ahora en estos tiempos eso es más que necesario. Entonces dicen, el memorando de entendimiento actualizado que se renegocia cada cinco años prioriza la eficiencia al probar alternativas a los procesos de solicitud en papel obsoletos y recopilan datos para informar mejoras a futuro. Ampliar el uso de aplicaciones electrónicas y firmas telefónicas facilitará que los destinatarios del SSI completen su solicitud de SNAP. Y la Administración de Seguro Social también proporcionará datos adicionales al USDA sobre la cantidad de solicitantes de SSI que no están recibiendo SNAP y en qué momento abandonan el proceso de solicitud. Entonces dicen, el Seguro Social se compromete a reducir las barreras y garantizar que las personas que son elegibles para los beneficios los reciban, dijo el comisionado interino Kilolo Kiyazaki. Así es, fue lo que estuvo diciendo él como autoridad de la Administración del Seguro Social. Y después dijo, la asociación con el USDA para probar formas más eficientes de solicitar, compartir información y ayudar a las familias del SSI a solicitar esta asistencia al SNAP facilita que las personas obtengan los servicios que necesitan. El USDA está dedicado a trabajar en colaboración con nuestros socios federales para mejorar el acceso a nuestros programas de asistencia nutricional, dijo la subsecretaria Junta de Servicios de Alimentos de USDA. Permitir que los solicitantes y beneficiarios del SSI puedan solicitar SNAP a través de la Administración del Seguro Social evita que los solicitantes tengan que proporcionar la misma documentación a varias oficinas y reduce la carga de los administradores estatales y locales. Y tiene sentido porque a veces tenían que presentar una solicitud con la Administración del Seguro Social y por aparte una solicitud con la USDA, que es la que facilita el SNAP. Entonces dicen, queremos conectar todo esto para que una sola aplicación le permita a usted participar en ambos beneficios. Y así es como debería de ser, ¿verdad? Para que no estén haciendo doble trabajo, gastando también que personal de la Administración del Seguro Social procese esto y que después la misma información vuelva a ser procesada por los del USDA. O sea, mucho trabajo, ¿verdad? Entonces dicen que están trabajando en eso. Esta asociación respalda la orden ejecutiva 13571 sobre la optimización de la prestación de servicios y la mejora del servicio al cliente y subraya el compromiso de la Administración Biden-Harris de brindar mejores resultados para el pueblo estadounidense mediante la modernización de los programas gubernamentales y la expansión de la equidad en los programas de asistencia federal. También apoya el Pilar 1 de la Estrategia Nacional sobre el Hambre, la Nutrición y la Salud publicada recientemente por la Administración, mejorando el acceso y la asequibilidad de los alimentos. Así que dicen, estas dos instituciones, la FNS, que es la de la Administración del Seguro Social y la USDA, trabajan para acabar con el hambre y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través de un conjunto de más de 15 programas de asistencia nutricional, como los programas de desayuno, almuerzo escolar, el WIC y el SNAP. Así que todos esos dicen. Juntos, estos programas atienden a uno de cada cuatro estadounidenses en el transcurso de un año, promoviendo el acceso constante y equitativo a alimentos saludables, seguros y asequibles, esenciales para una salud y un bienestar óptimos. La FNS también proporciona recomendaciones nutricionales basadas en la ciencia a través del desarrollo conjunto de las pautas dietéticas para los estadounidenses. Entonces, después dicen, para obtener más información sobre esta ayuda, usted vea, vea la pantalla, vea el enlace que vamos a poner ahí. Visite usted la www.fns.usda.gov y siga también a arroba usda nutrition. Son los lugares que usted tiene que estarse metiendo, revisando información para poder obtener más información. Así es. Después dice, el programa SSI es un programa federal de complemento de ingresos financiado por los ingresos fiscales generales, no los impuestos del Seguro Social. El SSI, recuerden, proporciona pagos mensuales a adultos y niños con una discapacidad o ceguera que tienen ingresos y recursos por debajo de los límites financieros específicos. Después dicen, los pagos del SSI también se realizan a personas mayores de 65 años sin discapacidades que cumplen con los requisitos financieros. Para más información sobre el programa del SSI también puede visitar, aquí se los deja en la pantalla, www.ssa.gov pleca benefits pleca SSI. Así que es otro de los sitios web. También visite ssa.gov donde dice donde podrá verificar esta información que yo le acabo de decir y puedan ustedes ver todos los programas que ahí se encuentran disponibles. Información, estos enlaces que acabo de compartir son muy importantes porque las personas a veces me preguntan, Howard, ¿cómo puedo buscar esta información? ¿Cómo puedo buscar esta otra? Aquí usted, si ve el video, se los estamos compartiendo y es muy importante. Bueno, así que es algo que están trabajando USDA y la Administración del Seguro Social. Maravilloso para que todo pueda salir mejor para ustedes. Y ya para despedirme, ¿en qué año inventó Tomás Alva Edison el foco? La respuesta fue en el año 1880. Así que ahí está una de las grandes eminencias, ¿verdad? A los grandes científicos de acá de los Estados Unidos. Una maravilla. Así que familia, espero que esta información se la haya llegado a ustedes, a muchas personas que les pueda servir. Es información muy, pero muy importante. Yo me despido de ustedes, se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima. Faló.